de un Arsenal que hoy le ha ganado al Galatasaray con menos problemas de los previstos, con más brillo. Sí, con menos problemas, sí, porque en realidad le había costado hasta este minuto, minuto 22, que es la primera aparición de Alexis, es la primera jugada vertical del Arsenal. Fijaos que el equipo sale desde atrás, pilla al Galatasaray retrocediendo en realidad, todavía no había terminado de replegarse, y con una jugada totalmente vertical en dos pases, Alexis encuentra el muy buen movimiento de Huelbeck, y Huelbeck ha dado un curso de desmarques, que ha estado impresionante. Cazorla bien en una posición más retrasada, hoy ha jugado al lado de Flamini, por la ausencia de los medios centros del equipo. Balón que pilla descolocada la línea de centrales del Galatasaray. Es que se ha venido abajo el equipo turco con el primer gol. Y otra vez Huelbeck. Y esto, fíjate, es un cabezazo que es casi un despeje, pero hay una prolongación hacia atrás, y ahí Felipe Melo no tiene ninguna opción ante la potencia y la velocidad de Huelbeck. Felipe Melo muy lento. Ha entrado bien Huelbeck en el equipo, se ha climatado bien al Arsenal. Fíjate que en el salto, en teoría puedes perder la velocidad que tienes, porque tienes que ir arriba a buscar el balón, pero le gana en la velocidad a Melo. Ha habido un momento aquí que el Arsenal se ha desmelenado y lo ha podido destrozar al Galatasaray, que luego iba a cambiar de esquema. Ha salido con tres centrales, como hablábamos en la previa, al Galatasaray, con Felipe Melo en el medio. Y luego ha llegado este momento de las bengalas, que vete a saber cómo las introducen en el campo. Supongo que de alguna forma han burlado los controles de seguridad, pero han conseguido su objetivo, que era parar el partido un rato, los hinchas del Galatasaray. Han tenido que pedirles por favor que se comportaran. Snyder de medio centro, también como preveíamos, y ha hecho un buen partido, a pesar de los problemas de su equipo. Y fijaos qué problemas tiene el Galatasaray. En cuanto no está el equipo replegado, en cuanto le pillas en transición, lo destroza. Fíjate el boquete que hay entre Snyder y los centrales. Ahí hay un montón de metros. Para un equipo tan rápido, vertical, de gente que juega por dentro, como el Arsenal, ponía a Snyder de sostén, me parece un kamikaze total. Sí, muchos problemas en defensa para el equipo. Fijaos, lo atraviesan una y otra vez. Luego Snyder ha peleado muchísimo. Esta escena sucedía en el descanso. Estaba Prandelli muy enfadado con lo que ha visto en la primera parte. Ha salido Hamid al Tintop, ha cambiado el esquema de Galatasaray, ha pasado a jugar con 4, 4-4-2. Ha metido a Gemayli en la izquierda, algo un poco raro, pero los desmarques devuelven. Qué movimiento. Han sido imparables. Fijaos qué movimiento otra vez, con qué velocidad, con qué explosividad. Delante de los centrales, que no hay. Cómo se cuela entre los centrales y qué bien define. Con el objeto tan sutil, ¿verdad? No le ha salido bien lo de los tres centrales a Prandelli, entonces. No, no, pero esto ya era con línea de 4. Aquí ya había cambiado la defensa. Y bueno, se produce este penalti y además expulsión de Cezny, del portero polaco. Una de las poquísimas opciones reales que ha tenido el equipo turco. Buen movimiento de Burak Yilmaz. Mal colocada la defensa. Es quitar a Alexis para poder meter a Ospina, el portero suplente. Y a la gente no le ha gustado mucho. Había aplausos para el jugador, pero algunos pitos para el cambio, ¿no? Porque Alexis se estaba gustando. Ha jugado un partidazo. Salía Ospina, que no ha podido hacer nada en el penalti. Ha salido frío, además. Ha debutado. Era su debut, sí. Había jugado en Copa de la Liga, pero en Copa de la Liga ya está eliminado el equipo. Y el gol de Yilmaz. Así que no había tenido minutos. El gol de Burak Yilmaz, el 4-1, no ha peligrado el partido. Aunque es verdad que el Galatasaray en el último tramo. Esto es una palomita muy de antaño, ¿no? De Ospina. Sí, sí, sí. Ahora no se suele ver. Faltaba la gorra de lana. No se ve mucho. Faltaba la gorra, exactamente. Y las rodilleras, ¿no? Y bueno, ha tenido alguna en el tramo final el Galatasaray, pero más porque el Arsenal estaba con uno menos y porque también el Arsenal ha concedido un poquito. Y era normal porque el partido lo veía. Pero un gran Huelbeck, un gran Alexis, un buen Cazorla en una posición hoy más retrasada, más de sacrificio y un partido en definitiva bastante completo del Arsenal. Aquí casi llega el gol de Cazorlita. Pero Semikaya, perdón, el central ha sacado el balón bajo palo. No ha tenido rival el Arsenal. Muy flojo el Galatasaray. Gracias. 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 Gracias.